Lunes 14 de diciembre del 2015. A la Procuraduría no le temblará la mano para ir por los líderes magisteriales, advierte Godoy Castro. Aunque no hay acuerdos definitivos con gobierno, CENTE y normalistas marchan y refuerzan plantón. En pobreza, más del 50% de infantes en México, UNICEF. Presenta gobierno del Estado, alcance presupuestal con nuevos impuestos. En espera, Universidad Michoacana de recursos adicionales para pagos decembrinos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y vamos a la información. La Procuraduría General de Justicia en el Estado no le temblará la mano para ir por los líderes magisteriales, advierte Godoy Castro. Pero el detalle de la información nos la tiene nuestra compañera Lilia Martínez. A la Procuraduría General de Justicia del Estado no le va a temblar la mano para ir por los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra quienes hay denuncias y órdenes de aprehensión por ejecutar, afirmó su titular José Martín Godoy Castro. En entrevista, el funcionario estatal explicó que las órdenes de aprehensión las giran los jueces y es la Procuraduría del Estado a la que le toca poner toda la información necesaria para que sean emitidas y en eso se trabaja. Así también afirmó que no se les dará carpetazo a los expedientes que se han abierto en contra de líderes magisteriales por diversas acciones de vandalismo que han ejercido en sus manifestaciones en el Estado. Para respuesta, Lilia Martínez. Y en más temas de los normalistas y de la CENTE, déjeme decirle que dice la CENTE y los normalistas que aún no hay acuerdos definitivos con el gobierno y marchan el día de hoy y refuerzan el plantón. La información con nuestra compañera Tere de la Torre. A pesar de haber liberado oficinas centrales de la Secretaría de Educación y de haber comenzado a entregar algunos autobuses retenidos en Arantepacua, el vocero de la Organización de Escuelas Normales del Estado, ONOEM, Javier Millán, desmintió haber logrado acuerdos con el gobernador Silvano Aureoles y acusó que las principales trabas en las negociaciones que se han llevado a cabo en estos últimos días vienen de parte del secretario de Gobierno, Adrián López, quien se muestra reacio a llegar a acuerdos. Ello tras advertir que no retirarán el plantón, por el contrario, lo han reforzado este lunes hasta no tener de regreso libres a sus 52 compañeros normalistas presos en penales federales. Informó que este lunes habría una nueva reunión entre CENTE, padres de familia y gobierno, tras dejar en claro que son ahora los padres de los estudiantes afectados los que están poniendo la directriz de las acciones y por ello la marcha de este día emprendida desde Shangari, comparada en Palacio del Poder Judicial, donde exigieron que les regresen a sus hijos con pancartas, con leyendas que decía Silvano regresa a nuestros hijos, Silvano la educación no se vende. A ellos se sumaron comuneros que exigen también la libertad de CMI Verdía. Teresa de la Torre, Palabra. En otra información, déjeme decirle que el gobierno del estado presenta finalmente el alcance presupuestal, pero con nuevos impuestos. Agárrese, para 2016 tendremos nuevos impuestos. El detalle de la información con nuestra compañera Alejandra Martínez. El gobierno del estado presentó este lunes el alcance presupuestal para el ejercicio fiscal 2016 por el orden de los 59.500 millones de pesos. Además, incluye el reemplacamiento y un incremento del 25% en el impuesto en diversos trámites. Adrián López Solís, titular de la Secretaría de Gobierno, justificó que nuevamente se vaya a realizar el reemplacamiento al señalar que lo harán en base a lo que determinan las normas oficiales mexicanas, pero aseguró que se realizará a mediados del próximo año. El servidor público dijo que la propuesta contemplada pretende abatir el déficit presupuestal por el orden de los 2.500 millones de pesos en base a tener una mayor recaudación y disciplina en el gasto público. Por su parte, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, reconoció que propusieron un nuevo impuesto, que es el incremento del 25% en los costos de trámites en derechos de infraestructura y desarrollo, a excepción de la solicitud de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, entre algunas otras. Con dicho nuevo impuesto, el Gobierno del Estado pretende recaudar más de 536 millones de pesos, mientras que con el reemplacamiento pretenden obtener más de 900 millones de pesos, pero en general, con la totalidad de los gravámenes, el monto será de 1.650 millones de pesos. El Secretario de Finanzas rechazó que estén considerando una nueva deuda pública, pero sí una reestructura de la misma, pero no quiso abundar porque señaló que es necesario que hagan un análisis sobre los términos y las condiciones. En este mismo sentido, déjeme decirle que el Congreso del Estado no descarta mandar llamar al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado para que a detalle dé cuenta de este alcance presupuestal para el 2016. La información con nuestra compañera Alejandra Martínez. El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Manuel López Meléndez, no descartó la posibilidad de llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas para analizar diversos temas del alcance presupuestal. Entrevistado luego de que el Gobierno del Estado presentara ante el Parlamento michoacano el alcance presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el legislador perredista informó que dentro del proyecto existe una reforma a la Ley de Hacienda, hecho que analizarán a la brevedad. López Meléndez informó que ahora corresponde al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Raimundo Arreola Ortega, enviar el alcance presupuestal enviado por la Administración silvanista a las comisiones para que puedan arrancar con la revisión, análisis y puedan también emitir un dictamen y someterlo a votación del Pleno. Por otro lado, la UNICEF da a conocer que más del 50% de infantes en México se encuentra en pobreza. Vamos al detalle de la información con nuestra compañera Lili Martínez, quien estuvo ahí presente. De los 43 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, más del 50% enfrentan pobreza. Así lo dio a conocer Isabel Croakley, representante de la UNICEF, quien además expuso que México es el país con mayor población infantil en todo Centroamérica. Expuso que este 50% de infantes que habitan en condiciones de pobreza son más de 22 millones y 5 millones más que enfrentan pobreza extrema, es decir, que no tienen ni siquiera para comer. En ese sentido, señaló que conociendo el alto número de población infantil que se tiene en México, que representa un 35% del total, se da cuenta de la magnitud del problema a atender. En entrevista, Isabel Croakley explicó el trabajo que se estará haciendo en Michoacán por parte de la UNICEF y es que no será igual a cómo se ha trabajado en otras entidades, porque tienen distinta realidad. Digo que primeramente se estará creando una procuraduría, es decir, un órgano articulador que realmente pueda velar por los derechos de la infancia. Para respuesta, Lilia Martínez. Nuestra compañera Lili Martínez nos platica que la UNICEF supervisará la atención a educación y violencia a menores de edad en Michoacán. El tema de los infantes no se estaba atendiendo de manera adecuada en Michoacán, así lo aseguró el gobernador Silvano Orioles Conejo durante la firma del convenio de adhesión al programa 10 por la infancia impulsado por la UNICEF. Ante los asistentes, Orioles Conejo señaló que es urgente revertir las condiciones inaceptables de trato que se le da a este sector de la población. Así también lamentó que Michoacán ocupa los últimos lugares en atención a los menores. Y en su oportunidad, Isabel Croakley, representante de la UNICEF en México, explicó que el programa 10 por la infancia propone 10 medidas de resultados medibles en temas como salud, educación y protección, entre otros. Con esta firma se darán mecanismos y recursos a Michoacán para aplicar estrategias de protección a las niñas, niños y adolescentes que deberán contar primeramente con procuradurías que realizarán tareas específicas para actuar ante violaciones a los derechos de los menores. Para respuesta, Lilia Martínez. En más información, déjeme decirle que por primera vez se reúnen presidentes de institutos electorales del país junto con el INE. El detalle de la información con nuestra compañera Carla Ayala. Morelia es sede de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas y preside Ramón Hernández Reyes, titular del organismo electoral en Michoacán, quien explicó en entrevista que el objetivo de la Asamblea fue fijar la ruta a trabajar en el Consejo General. En entrevista, Ramón Hernández señaló que es importante la reunión y marca un precedente porque por primera vez se reúnen los presidentes de los institutos electorales de todo el país junto con el Instituto Nacional Electoral. Además de tomar protesta los nuevos integrantes de la Asamblea, en la tarde estarán reunidos Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Finalmente, precisó a Hernández que establecerá la agenda para el 2016 y caminar en paralelo todas las entidades federativas. Además, establecerá nuevas metodologías a seguir para mejorar el trabajo de los organismos electorales del país. Carla Ayala, Respuesta. Y nuestra compañera Carla Ayala estuvo platicando con el titular del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández, quien le dijo que espera no le reduzcan el presupuesto para este 2016. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, en entrevista informó que esperan un aumento del presupuesto del organismo, el cual aseguró, no malgastarán y cuidarán porque saben de la situación del Estado. Aunque se vislumbra o recorte el presupuesto estatal al IEM, Ramón Hernández está esperanzado que sea lo mínimo, ya que tan solo de prerrogativas de los partidos políticos para el 2016 es de 162 millones de pesos. Asimismo, Hernández Reyes reiteró que el IEM ha trabajado con honestidad, pues en caso de tener sobrantes en el presupuesto, están dispuestos a regresarlos al Estado para que se reintegren en otros gastos. Por otra parte, recordó que aún no termina el proceso extraordinario y será hasta que este concluya que van a ver la situación de los partidos que no cumplieron el 3% de la votación y que tienen que desaparecer. Carla Ayala, respuesta. Por otro lado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se encuentra en espera de recursos adicionales para pagos decembrinos. La información con nuestra compañera Tere de la Torre. Son 440 millones de pesos los que requiere la Universidad Michoacana para pagos de nómina y aguinaldo de diciembre. Se han tenido intensas gestiones para lograr estos recursos extraordinarios y continuarán las reuniones, dijo el rector Medardo Serna González en entrevista. Próximamente, en unas horas, se reuniría con la Secretaría de Finanzas para negociar el asunto. Dijo al respecto reconocer que hay buena disposición de la autoridad estatal para apoyar a la Universidad Michoacana, tras aceptar que en este momento Rectorian no dispone del dinero necesario para cubrir prestaciones y salarios, pero confió en la buena comunicación con el titular de C. Finanzas y dijo que se llevan avances. Será en las próximas horas que se define el monto del recurso requerido, pues han sido varias las gestiones, dijo, con las autoridades para poder pagar a tiempo a los trabajadores académicos y administrativos de la institución. Serna González refirió también que sobre la cobertura de jubilaciones y pensiones, como la transparencia, siguen siendo asuntos prioritarios para la institución y aún se está en tiempo de poder cubrirlas, a pesar de estar a un día de que se tenga que liberar el pago de la primera quincena de sembrina. Teresa de la Torre, Respuesta. Y también Tere de la Torre nos platica que la universidad pondrá en marcha una nueva cátedra sobre la vida de José María Morelos, esto por el Bicentenario Luctuoso. Vamos a la información. La Universidad Michoacana se hermanará con la Universidad de Guerrero en materia académica, además de que será puesta en marcha de manera conjunta una nueva cátedra extraordinaria sobre la vida de don José María Morelos y Pavón en lo que será el primer semestre de esta y para lo cual se contempla invitar a profesores universitarios de todo el país. En rueda de prensa conjunta, el rector Medardo Serna González anunció lo anterior junto al diputado local priista Wilfrido Lázaro Medina, donde dieron a conocer una serie de acciones en lo académico, educativo y cultural en el marco del Bicentenario de la Muerte del Siervo de la Nación, entre las que también está programado el acuñamiento de una moneda conmemorativa. En honor y homenaje al ilustre michoacano que cambió el rumbo de México y su historia, también toda esta agenda quedará contemplada y completada con la realización de la Ruta Histórica de Morelos en nueve municipios michoacanos a fin de que niños y jóvenes estudiantes de los niveles básico y medio superior puedan conocer más de la vida del prócer mexicano. Para ello, el próximo 22 de diciembre firmarán convenio ambas universidades para integrar esta cátedra sobre el prócer mexicano en el aula mater del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. La tarea primordial será elaborar el plan académico de esta cátedra, explicó el rector Medardo Cerna, lo cual se hará de manera conjunta con investigadores de ambas universidades. Teresa de la Torre, Respuesta. Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video